Y así es, estamos acá, en el mejor momento, en el mejor lugar, el momento más esperado. Hola querido Fer, ¿cómo andas Fer? Hola amigo querido, yo te lo bailo acá. ¿Cómo andas? Hola Valentina. Nosotras te animamos la cocina. Hola Amix. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes creen? ¿Cómo se vino Valentina? Muchas gracias. Últimamente. Últimamente. Siempre. Hay que decir a otros colegas y tengo a los mejores. Exactamente. Exactamente. Me gusta su peinadito. Gracias. Está bien producida. Está práctico. Práctico. ¿Cómo se le dice? Moñito, ¿no? Moñito. Moñote. O su rojo. Es un súper moño. A la altura de las circunstancias se acerca el fin de semana, jóvenes. Ay, mirá vos, mirá vos. Todo guío porque no se hace ver chiquitos, pero no importa. Con qué se ve hermosa está todo bien. Es por los tacos. Es por los tacos, los 50 metros de tacos que usa. Me encanta venir de este sabor porque este es nuestro desayuno en tan solo... ¡CINCO MINUTOS! Voy a empezar con qué? Con la espinaca. La voy a cortar chiquitita. ¡Qué rico! De esta manera. Mirá, como siempre, ¿qué me gusta a mí? Mantequilla. Vamos a poner la mantequilla. ¿Qué tiene la vida de vacilos? ¿Qué será la vida de esa gente, no? Lo llamó más tarde y le pregunto. Usted me va a ayudar, querido Fernandito, a mezclar, ¿ya? Claro que sí. A mezclar. Faltaba más. Por otro lado, vamos a agarrar, vamos a cortar pancito. Mirá el pancito francés que tengo acá. Tengo un baguette hermoso, mirá. ¿Eso es pan francés? Esto es un baguette. Deben ir a ser los mismos que el pan francés, pero más grande. Vamos a ponerle también un poquitito de mantequilla. Pan francés. Acá. Vamos a comprar una casa grande. Y vamos a colocar, eso, así. Mantequilla también. Hermoso. ¿Sabe qué? Antes de que usted cocine en la revista El Día y yo esté aquí, o sea, desde que llegó yo estaba aquí, no había probado antes el pan con mantequilla o es que no me había dado cuenta que le ponían mantequilla y es completamente distinto, le da algo crocante, un toque, así que hágalo en su casa. Doradito, hermoso. Cuando estaba en la universidad, una vez mi esposa agarró y me dijo. ¿Ya estabas en la U? ¿Ya tenías esposa? Claro. Agarró y me dice, ¿Quién es Paulina? Me dice una compañera mía de la universidad. Yo agarró y le digo, tranquila, querida Paulina, solo es una amiga. ¿Sabés qué? Esa canción yo la escuchaba cuando estaba en tercero básico en mi colegio. Matachiste que sos, ¿vos sabés qué? Tomás tu tenedor. Sí, apagá esto, apagá esto. Uno queriendo amenizarle su cocina a este hombre. Yo te dejé, yo te dejé. Pero no, está bien, era para hacerte reír un ratito. No, déjelo. Y el que se reina al público. Pará, huevito acá, huevito. La técnica del huevito, ¿eh? Vamos a ponerle mantequilla. ¿Al huevito? No, al huevito no. Ah, ok. A la sartén, a la sartén, mantequilla. Ah, ok, perfecto. Esto lo vamos a dejar acá. Y mirá, ¿eh? Atenti, esta es la técnica. Le ponemos y le sacás. Está caliente, ¿eh? Ah, lo hace tipo esponjoso, esponjoso. Entonces, como está caliente, acá vengo yo a batir. Mirá vos. Mirá, de esta manera. Lo saco, ¿eh? No quieres... Fíjate vos que lo estoy haciendo solamente con la sartén caliente, ¿verdad? No estoy en el fuego. ¿Por qué? Porque no quiero... Aparte que no querés que se seque porque es horrible, huevo. Sí, exactamente. No pierde consistencia, igual se seca. Exactamente. Entonces, fíjate vos que lo estoy haciendo solamente con el calorcito. Le voy a poner un segundito más y de ahí lo voy a quitar. Lo que yo quiero justamente es que esté cremoso. Delima. Que esté cremoso, que no esté durito así, no. Que esté cremoso. ¿Sigo batiendo? Ya está bien. ¿Pareciendo que se va a desaparecer? No, ya está bien, ya está bien. Me siento que la fuente se va a rayar con ese tenedor. No, 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 mirá, ¿eh? Ahí va. Fíjate vos, que quede bien cremosito, ya. Ya. Lo que yo me gusta es que esté el huevito duro así, no, no. Que esté cremosito. Que a mí ya me gusta. Que tenga otro saborcito. Vamos a la encadeta por acá. Señor, señora, usted se está preparando para llevar a los chicos al colegio. Espérense dos minutos, por favor. Ya estamos por terminar nuestro desayuno en cinco minutos. Y sabe que esto es fácil de hacer. Usted lo tiene en casa y además es delicioso. Aparte, qué placentero que es antes de ir al colegio que te preparen el desayuno y no tener que esperar hasta las nueve del recreo, ¿sí o no? Depende qué edad tenga. Si usted es un niño, obviamente le preparan. Pero si usted ya tiene pasado los doce añitos por ahí, prepárense. Yo no era mucho de desayunar. Porque me levanto sobre la hora, ¿me cree? Sí, te creo, créeme que te creo. No era mucho de sentarme, de desayunar. Porque usted tiene un problemita con la almohada. Entonces, es como que era siete veinticinco y yo me paraba. Más bien no tiene mucho problema con la almohada. Con la almohada no. Claro, tiene un problema de despegarse con la almohada. Pestañita pesada, Esbalita. Pestañita pesada, ¿eh? Oíme una cosa. ¿Ya está esto? Esto ya está. Mirá, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo el bolito, tengo el pancito, tengo la espinaca. Y acá le vamos a poner de base, de base le vamos a poner un jamoncito. ¡Qué rico! De esta manera. Y empezamos, ¿eh? ¡Qué crack! Estamos la almohada. Tengo un minuto, así que lo vamos a armar. Ármelo con paciencia, mientras yo le digo a la gente que nos empiece a escribir. Ya vimos por WhatsApp, tenemos nuestra línea habilitada, que es el número. 6-91-25-706. Envíe su mensaje, aprovecha para felicitar a alguien. Una opción de desayuno, algo que nos quiera decir. La gente tiene el poder de cambiarnos el día, así que le vamos a dar el poder. Hoy quiero leer un mensaje de aniversario, a ver si hay alguien que esté cumpliendo aniversario de casado. ¡Ay, qué lindo! O de novio. O de primer beso. ¿O de qué? O del primer beso. ¿Qué se va a acordar cuando dio el primer beso? ¿Cómo no? ¿Qué se acuerda? Yo me acuerdo, claro que me acuerdo. No me acuerdo la fecha especial porque no fue alguien especial. Escuchame, me dice producción que ya que hicimos la invitación, ya nos tenemos nuestro primer mensaje. Por favor, lo leemos rapidito, producción. A ver de quién se trata y de qué tipo de mensaje. ¿Vos te acordás cuando diste tu primer beso? Me voy a acordar. Claro, también tanto tiempo. En el día de la revista quisiera felicitar a mi hermana Caterine Arias. Un abrazo, Pinto. Un beso, Cate, que pases un hermoso día. Está de cumpleaños, te cuento. Que la pases súper bonito y muchísimas bendiciones. ¿Te gusta vos enchantar la cara en la torta o no? De parte de su hermano Fernando de la zona de Cotoca, dice. Un beso hasta Cotoca. Un abrazo, que te dice. Qué amable es la gente. ¿A vos te gusta enchantar la cara en la torta? Más o menos. A mí me encanta, me encanta. Pero después de que ya me saqué fotos con todo, porque obviamente cuando salís te quedas sin maquillaje. ¿Qué dice la revista? A ver otro mensajito que dice. Buenos días a la revista Michael Murillo desde el torno. Nos están viendo. Hola, Michael, querido. Querido Michael, te mandamos un saludo. Fíjate vos, Michael, mirá, mirá cómo quedó el desayuno. Ya terminó el tiempo. Fíjate vos cómo queda esto. Esto es una explosión de sabor en tu boca. Pan croncatito. Te vas a tropezar con la cremura del cuevito, lo fresquito del jamoncito y la ternura. ¿Quién tropezó más bueno? El único que me gusta, creo. El rico nutritivo de la espinaca. Delicia, señor. Gracias a esas manos benditas que tiene usted. Y ¿sabe qué? Hágalo en casa, por favor. Ahora, si tiene tiempo y no está tan apurado para salir al colegio, o si no es fin de semana, porque además es muy fácil de hacer. Todos tenemos estos ingredientes en casa. Lo único sería la espinaca que si no tiene, la compra. ¡Qué delicia! Mirá, es rico que se ve esto, chicos. Denle un mordisco. ¡Ay, qué sacrificado! Esto hay que comerlo calentito. Esto es así. Mirá, 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 mirá. Ahí va, ahí va. A ver. Vale, ¿qué viene esa mordida? ¡Valentina! A ver. Está espectacular. Mordida es más chiquita, igual te digo. Mirá, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí va, ahí va. Mirá, eso. ¡Epa! Se te va a caer por acá. Eso, cuidado, cuidado. ¡Les callé la boca! ¡Les callé la boca! ¡Miren cómo están estos dos tragando! ¡Trada, tarda, tarda! Esto es un desayuno, déjame decirlo. ¡Me gustó, le gustó! ¡Me gustó! Bueno, bueno, buenísimo. Nosotros, este fue el desayuno de tan solo 5 minutos. No te muevas de ahí porque tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo más para contarte y informarte, alegrarte. De todo. Y más que nada, enseñarte. Así que quedate ahí. Hay más, quédese con nosotros. Continuamos. Bueno, vamos a hacer algo. Vean, 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 vamos a paralizarnos, ¿no? ¿Para qué lado? ¿Para ese? Para este. A ver, el avioncito. ¡Y nos vamos despegando! ¡Y nos vamos, señores! Hay que tomar vacaciones a veces y hay que volar. ¿Despegues más cool? ¿Sabes qué? Para, 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 para. Yo quiero hacer el avioncito. ¡No! ¡Quiero hacer el avioncito! ¡Despegues más cool! Vamos. Ya, ya, ya. A ver. ¿Cómo es? Uno, dos, tres. Y ahora al revés. Y ahora para el otro lado. ¿Cómo es? ¡Ah! Así. Así.